Lo dijo en la primera hora. Entramos en materia. Belkis leyó una nota que publicó el canal de televisión Teleamazonas en su página web y también hubo reportaje que apareció en el noticiero, ¿no? Hay denuncias y basta con acercarse a las empresas eléctricas de las diferentes ciudades y se van a encontrar con que hay mucho descontento por parte de los abonados. Que resulta que se han encontrado con las tarifas elevadas. Le pido al equipo, pongamos la primera planilla, por favor. Ya mismo vamos a recapitular lo que dijo el presidente ayer. La primera planilla, le pido por favor al equipo si la podemos poner en pantalla. Ahí está. Esta es una planilla que me envió una abonada, que además ha sido oyente de este espacio. El mes pasado, la abonada me envió antes de empezar el comentario. Y te estaba preparando el comentario, donde iba a hablar de este y otros temas, me envía esto. El mes pasado, me reporta, hubo que pagar 28 dólares con 49 centavos. Y resulta que, póngame la siguiente. Este mes, le llega una planilla por 44 con 69. ¿Cómo se entiende eso? El mes pasado, tenía que pagar... A ver, y voy a rectificar. El mes pasado, porque les había mostrado inicialmente 28 con 49. En realidad, ella tuvo que pagar 38 con 15. 38 con 15 el mes pasado. Y este mes, con cortes, póngame la segunda otra vez, por favor. Ahí está. Ya. La de la izquierda, ese es el valor inicial. Hay que agregarle allí otros valores adicionales. En realidad, ese 28 sube a 38 con 15. Es 38 con 15 de la de la izquierda. No le paren volar 28 si no son 38. Pero 38 termina siendo menos que 44 con 69. Entonces, ¿cómo se entiende? Y sobre esto hay un montón de quejas. Por parte de los abonados. Gracias por las planillas. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que mientras el país no tiene luz, mientras nos han cambiado la vida... Ayer, por ejemplo, les voy a contar, y me imagino que lo que les voy a contar, que es un tema absolutamente doméstico, cotidiano, les pasará a muchos de ustedes seguramente todos los días. Ayer tuve clases a las 6 de la tarde, y el docente, que está en Guayaquil porque fue una clase virtual, el docente en Guayaquil tuvo que salir de su casa y buscar otro sitio. Tuvo que irse a una cafetería, a un mall, para poder dar la hora de clases. Porque resulta que le habían quitado la luz. Termina cambiándote la vida. Y eso alguna gente no lo entiende. Pues, ¿cómo te cambian la vida? ¿Cómo te cortan la luz? ¿Cómo no puedes desarrollar tus actividades normales? Y termina el mes y te llega la planilla, y en lugar de llegarte a una planilla con un menor valor, porque no te proporcionan el servicio, no nos proporcionan el servicio completo, nos llega a una planilla con un valor más alto. Que alguien me lo explique, porque sinceramente yo no entiendo nada. No, 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 no comprendo. Acá tengo otro mensaje. Gracias, doctor Mendoza, por este mensaje. Me dice, Buenos días, en mi caso es igual, el mes pasado pagué 21,38, y este mes me sale la planilla por 30,44. El consumo de kilovatios es menor, casi a la mitad, y sin embargo paga más. O sea, que alguien me explique, ¿habrá una explicación técnica para esto? ¿Alguno de ustedes tiene la idea o tiene la referencia de esto? ¿Cómo se entiende esto? Acá, por ejemplo, otra de nuestras oyentes. Gracias. Saludos, Ambar. Lo mismo le pasó a mí. De 50 dólares, la última planilla me llegó en 80. ¿Cómo se entiende eso? Y acá, por ejemplo, otro mensaje de un oyente. Las familias promedio son el común de los ciudadanos. La clase media, que es el verdadero sostén de la economía. La clase media es el verdadero sostén de la economía. Las familias promedio no estamos para comprar generadores. No, 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 no alcanza la plata. Los generadores pueden cumplir aquellos que tienen una mayor capacidad, un mayor poder económico, y por supuesto, las grandes industrias. Ni siquiera todo el sector comercial. Una tienda de barrio, dudo mucho que tenga la capacidad para eso, ¿no? Dice, los niños a vela y luz de celular deben hacer clases. Y el oyente me envía incluso una fotografía de cómo su guagua está sentado ahí con, con, eh, alumbrado con, me imagino, con la luz del celular. Eso nos complican a todos, ¿no? Acá, por ejemplo, buena pregunta, Carlitos de Tomás. ¿No será que como el kilovatio hora de las termoeléctricas es más caro se está trasladando ese costo? Muy buen interrogante. Por eso yo planteaba esto. Que tal vez, seguramente muchos de nosotros no somos ignorantes en estos temas, pero que alguien nos explique cómo es que te dan menos electricidad, pero te sale más. Buena pregunta. Mi querido Néstor Aguilera, le envío un abrazo. Me mando hasta la captura de pantalla del pago. Ja, ja, ja. Se le funcionó la app, según veo, don Néstor. Otro caso, me dice el mío, pago un promedio histórico de veinticinco a treinta dólares. Mi pecado es tener cocina de inducción. Imagínense ustedes ahora. Ahora es un pecado tener cocina de inducción o todo eléctrico. Yo conozco gente, uno de mis docentes de la maestría, Alan Panchana, tiene todo eléctrico, dice, y está, y todo tiene eléctrico. Tratando de dejar el consumo del gas de uso doméstico, o qué sé yo, todo tiene eléctrico. Y resulta que, obviamente, al tener todo eléctrico se generan estas dificultades. Dice, mi pecado es tener una cocina de inducción, dice Néstor, y me viene a casa el doble. Cero empateo y abuso en esta crisis. Lo peor es que no hay a quién reclamar. Para reclamar, primero pagas, si no, no tienes derecho a nada. ¿Y qué pasa si no tienes plata? Que aquí no es como un radio difusor que ayer, perdónenme, pues, tratando de romantizar la crisis, yo me he quedado en lo. Y por esas cosas es que nos discuten, nos insultan, nos critican, nos ponen a todos en el mismo saco, nos dicen un montón de cosas. Por supuesto, hay gente también que nos trata, nos trata mal, nos insulta por todo, por nada. Ya, pero ese tipo de mensajes terminan haciéndole daño al periodismo. Periodismo es sinónimo de crítica, de criticidad. Tú no puedes pretender romantizar la crisis. No, 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 no se puede romantizar la crisis. Como también yo he dicho públicamente en este espacio a riesgo de que a alguna gente no le gusta, que no se le puede responsabilizar exclusivamente al gobierno de Novoa. Esta es una cadena de omisiones que ya las vamos a revisar, porque recibió un insumo en estos días interesantísimo sobre una reformulación del plan maestro de electricidad en el gobierno de Moreno que nunca se cumplió. Ya, ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar. Ya. No es culpa solo de Novoa, que hay una cadena de omisiones de los gobiernos anteriores. Pues solo de Novoa. Pero Novoa tiene 11 meses en el poder, va a tener 11 meses en el poder. Y él, en su gobierno, con su gobierno, nos ha hecho una serie de ofrecimientos a los ecuatorianos respecto de la solución de la crisis eléctrica que no se han cumplido. Y como siempre he dicho, uno elige un gobierno para que tome decisiones y por nuevas soluciones. No solamente para mirar el retrovisor y echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Entonces hay que ampliar un poco la visión. Pero claro, algunos colegas están mirados a tratar de romantizar la crisis eléctrica. Entonces allí se pierde la esencia del periodismo. No se puede pretender romantizar una situación tan compleja. Acá me dice una ingeniera que sí sabe de temas eléctricos. Gracias Patricia. El tema de los incrementos en los valores de energía puede tener que ver al llegar la energía luego de los cortes con el arranque simultáneo de los electrodomésticos. Eso en el arroz popular es que significa que jalan más luz entre comillas. Y eso dos veces al día. Yo tengo todo eléctrico me dice tuve que pasarme de vivir estos días donde mi mamá y eso que todavía no me llega la factura de este mes. Pero por ejemplo Patricia es ingeniera eléctrica y ella sabe de estos temas. Ese mismo ese mismo radiodifusor señor Daniel Montalvo buenos días ¿Qué me dicen por acá? Aquí dice Juanito Rebaeneira sobre la posibilidad de comprar generadores para empresas hay una nota de Coavisa que me envía el comercio no se puede sostener con solo 6 horas de luz al día a causa de los apagones y Juan hace su aporte el analista económico Juan Rebaeneira recuerda que el 98% de las empresas en Ecuador son pequeñas y medianas y en su mayoría no cuentan con un generador eléctrico propio 98% apenas el 2% de empresas en el Ecuador son grandes y seguramente tendrán la capacidad no todas inclusive de comprar generadores y si tienen la capacidad de comprar generadores no es que puedan tenerlos prendidos las 24 horas del día o las 8 horas de trabajo o las 2 horas de trabajo o 18 horas de trabajo no, no hay como no hay como porque consumen combustible esto tampoco poco o nada se dice no se entiende no se entiende ¿qué más me dicen por acá? estoy leyendo algunos algunos mensajes Andrés esta alza abusiva de las tarifas parece se parece a ciertas promociones del Black Friday en este caso te cobran más y en diciembre y enero supuestamente bajarán las tarifas según la oferta que anunció en su momento el gobierno mi doctor Pablo Araujo le envío un abrazo gracias siempre en sintonía de nuestro espacio dice mis ideas del porqué dice el académico Pablo Araujo uno pagamos dos más caras por la generación termoeléctrica de la famosa barcaza comprada colombia creo que es un poco la tesis que decía Carlos de Tomás y que la leí hace minutos dos quitaron ya el famoso subsidio que eso no nos no nos lo han explicado y tres hay que mirar los kilovatios hora que consumimos al mes gracias gracias mi doctor ¿cómo le va doctora Jaramillo? se trabaja el doble o triple en la noche cuando ya hay luz o de madrugada los horarios son fatales por ejemplo hay casos en los cuales cortan de seis de la tarde de siete de la noche a doce de la noche de siete de la noche a doce de la noche imagínese usted que está en el trabajo sale temprano va al trabajo regresa a su casa digamos cinco y media seis de la tarde ya está en su casa y a las siete de la noche le cortan la luz y la luz la restablecen a la medianoche ¿cómo trabaja? ¿cómo hace sus actividades cotidianas? ¿qué pasa por ejemplo con aquellos sectores en los que hay cortes en la madrugada? cortan de doce de la noche a cinco de la mañana o de cinco de la mañana en adelante dependiendo de los sectores ¿cómo usted prepara a los guaguas a los niños a los pelados como dicen en la costa para poder ir a clases? acá por ejemplo Romedo buenos días venía pagando de dieciséis a diecisiete dólares usted consume poquito ¿ah? desde que empezaron los cortes subió a veinticuatro dólares me dice dentro del mensaje y bien estoy leyendo mensajes de amigos que me escriben directamente ¿no? acá otro me dice quizás puedas comprar un generador y el combustible digamos que se hace una inversión ¿no? que trata de destinar no sé cuánto cuesta un generador para la casa cuatrocientos quinientos dólares no tengo idea si alguien tiene ese dato le agradecería ¿qué pasa con el combustible? tener perdido un generador a gasolina por seis horas te consumes unos diez dólares de donde sacas diez diarios por treinta días cuatrocientos cincuenta dólares cuesta un generador me dice el Dani Montan cuatrocientos cincuenta generador doméstico me imagino acá Iván me dice se me quemaron dos electrodomésticos la cocina la refrigeradora ojalá la empresa eléctrica me devuelva o reponga algo del daño acá por ejemplo hablando de los cortes dice uno de nuestros internautas en la transmisión de de youtube me cortan de doce de la noche a seis de la mañana y de una de la tarde a siete de la noche tal vez el de una de la tarde a siete de la noche puede ser manejable si usted no trabaja en su casa ¿no? ¿qué pasa si trabaja en su casa? ¿qué pasa si la naturaleza de su trabajo es el teletrabajo? si usted trabaja virtualmente y lo hace desde su hogar ¿qué pasa si te cortan así? ¿así nomás? ¿qué me dice por acá don Felipe Santes desde Machiola ¿qué pasa con aquellos despidos en tiempos de apagones? que claro la ministra de trabajo en alguna algún abordaje creo que fue ayer o anteayer en la asamblea nacional igualmente trató de de marcar distancias con aquello es decir que no es tanto así como como se ha mencionado pero entiendo que hay una preocupación respecto de despidos en el sector comercial en el sector industrial porque no están trabajando lo normal acá me dice otro oyente ¿cómo le va caro? yo estoy fregada me dice se me va de 7 a 10 de la mañana de 5 de la tarde a 12 de la noche y tengo todo eléctrico ¡qué barbaridad! eso está terrible ¿no? acá por ejemplo Carmita yo trabajo en casa hablando de la gente que trabaja en casa por eso es que yo me reniego de cómo se quiere se pretende romantizar ¿no? que se diga que ahora lo bueno de los cortes de luz es que ya vas a dejar el celular a un lado y vas a tener una interrelación familiar con tu entorno que resulta que ahora en estos tiempos que nos hemos hecho autómatas tienes el celular y estás en la reunión familiar y todos están chateando en el teléfono o todos están mirando las redes sociales en el teléfono en lugar de conversar entonces bueno te cortan la luz y esa es una manera de unificarte con la familia a ese punto llegamos en este país en serio a ese punto ¿dónde está el periodismo crítico? ya el periodismo tiene que ser crítico no se trata de hacer oposición o no por si acaso yo como siempre he dicho en varias ocasiones yo no le hago oposición al gobierno no soy opositor del gobierno yo soy periodista crítico y este es un espacio de periodismo crítico aquí no se hace oposición porque no tenemos agenda política aquí se hace periodismo crítico nuestra agenda es periodística que a alguna gente a veces no le gusta lo que uno dice es otra cosa y que haya cosas que puede hacer el gobierno del presidente y que uno puede destacar por supuesto cuando uno destaca uno es pautado ¿no? cuando uno critica uno es correísta la típica pero no pasa por ese lado pero de ahí a romantizar lo que está pasando ¿cómo le cómo hace Carmita por ejemplo que me escribe si no tiene luz digamos ya 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 empieza a hablar con su familia y el trabajo y dice Carmita me cortan de 8 a 11 y de 5 a 12 de la noche es terrible o de 2 de la tarde a 5 de la tarde fatal fatal acá Cristian me dice en nuestro caso que tenemos oficina en la casa tuvimos que comprar un generador de 5000 watts consumimos cerca de 4 galones de gasolina por día lo que significa 10 dólares solo en combustible son 300 dólares al mes y la planilla del mes pasado fue de 86 dólares así este mes venga lo mismo ya tenemos 300 dólares extras pero imagínense ustedes termina siendo una inversión inversión para tratar de mantener sus actividades este ejemplo del oyente acá Irene ¿cómo le va Irene? bienvenida muy buenas tardes muy buenos días muy buenos días mi esposo es docente me dice los estudiantes de la vespertina salen a las 17 horas pierden horas de clase y no se avanza en las materias se van a quedar con vacíos no hay un avance igual que con los de el horario matutino y miren ustedes para los chicos para los niños para los adolescentes ya la pandemia provocó dificultades para los más chiquititos como yo en algún momento decía ¿no? es complicado ¿cómo le enseñas tu motricidad fina? a un guagua de cuatro años tres, cuatro años que está en el prekínder no sé a través de la educación telemática ya desde la pandemia venimos con estos temas si no es la pandemia es ahora la crisis eléctrica tremendo acá Gelacio Mora le envío un abrazo querido Gelacio desde el Manso Guayas me dice continúa y está indignado ¿no? continúa la pillería de Senel dice con o sin la paguna sobrefacturación para la población dice Senel es empresa que jamás pierde dice falta empatía dice Gelacio ¿qué me dice Máfer Velázquez? hola hoy solo tengo cuatro horas de electricidad durante el día yo solo tengo cuatro horas de electricidad durante el día porque claro en el caso de los abonados de Senel y de algunas provincias de la costa si aquí en Quito nos quejamos y ojo que tenemos dos horarios por lo general resulta que uno revisa los horarios de cortes de Senel y uno se quiere espeluznado de dos a cuatro de la mañana de ocho a doce horas de dieciséis a veinte horas ¿cómo se trabaja así querida Máfer? acá me dice Adrián un abrazo para Adrián Ibarra entre menos consumo hay las planillas igual y más nos cobran mi querido Robert le envío un abrazo también con dificultades allá en la provincia de Chimborazo doctor Guamán dice en mi casa se va de siete a diez de la mañana de cinco de la tarde a doce de la noche ese horario de cinco de la tarde a doce de la noche es terrible creo que a todos nos liquida a todos nos liquida tengo todo eléctrico y prohibición de usar gas ¿cómo doy de comer a mis hijos? entonces con uno de estos mensajes es absurdo pretender romantizar la crisis absurdo acá se cita el vermeo reunión familiar con padres desempleados con hijos sin copos en las escuelas y con el abuelito sin acceder a diálisis obvio dejando de lado el celular porque no hay plata para pagar la tarifa mi doctor cornejo buenos días la planilla de energía eléctrica me subió de cuarenta y tres a cuarenta y siete ¿cómo se entiende eso? que alguien nos explique acá Maffer dice hay que ir a los centros comerciales y pagar extra por consumo no presupuestado eso está haciendo mucha gente les acabo de contar acá me dice Hugo Mejía le envió un abrazo debido a los apagones yo tenía tres trabajadoras en su restaurante yo solo tengo una no se puede mantener el restaurante solo para pagar el salario de los trabajadores porque no alcanza para pagar a los proveedores entonces cuando quieres romantizar la crisis con mensajes ridículos y lo peor es que a todos nos ponen el mismo saco ¿no? acá me dice Carmit mi mami usa compresor de aire no lo puede usar y toca tanque de oxígeno se imagina cuánto cuesta y así y tengo un montón de mensajes también acá de nuestra audiencia terrible acá me dicen que vaya directo al comentario estoy en el comentario hable serio don Exxon acá me dice Irene igual nos subieron los impuestos en la planilla de luz esto nos mandaron en el conjunto donde reside e invabora dice Katy Martínez tres cortes cómo sobrevivimos y el pago en alza ¿cómo se hace frente a eso? ¿cómo se hace? y cero respuestas ¿ah? y dentro de todo esto bueno el presidente ha dicho no vamos a ponerlo del presidente ya no nos va a quedar tiempo el presidente ha dicho que hoy hoy habrá un anuncio respecto de la planificación de cortes para las siguientes tres semanas y que junto a ese anuncio también va a haber algunas otras referencias sobre la manera como se procura solucionar la crisis energética pero antes de cerrar el comentario el comentario lo he destinado justamente casi casi para que esto se convierta en una especie de muro de los lamentos porque si no nos lamentamos y si no nos quejamos de esta manera hable en serio tenemos que hacerlo no queda otra no queda otra resulta que yo hace algunos días yo decía en este espacio que si no les gustó el plan maestro de electricidad que había dejado diseñado en su momento Rafael Correa tras los 10 años de su gobierno pido Lenín Moreno que no le gustó nada de lo que hizo el gobierno del cual él fue parte durante una década seis como vicepresidente y cuatro como enviado especial para las discapacidades pagado con recursos del estado del gobierno del cual luego renegó yo decía si no le gustaba había que diseñar otro bueno resulta que si ha habido pues plan maestro de electricidad pónganme la primera por favor el primer documentito que le envíe dentro de y ahí está miren ustedes había un plan maestro de electricidad elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y esa es una tabla que constaba en el plan maestro miren desde el dos mil dieciocho hasta el dos mil veintisiete hablando de inversiones estimadas del plan maestro siguiente luego se habla de una inversión total en el periodo dos mil dieciocho dos mil veintisiete ahí está las inversiones requeridas para el plan para el desarrollo del plan de expansión de transmisión dos mil dieciocho dos mil veintisiete asciende a mil setecientos noventa y tres coma cero nueve millones de dólares y ahí está el diseño esto me lo pasaron estos días y le agradezco a David que tuvo la gentileza de enviarme esta información de la cual yo no tenía conocimiento esta era la proyección de las inversiones para el desarrollo del plan de expansión de transmisión desde el dos mil dieciocho hasta el dos mil veintisiete póngame la siguiente la carátula plan maestro de electricidad ministerio de energía y recursos naturales no renovables y la última quien desarrolló este plan el fallecido ex ministro de energía y minas José Augusto Griones incluso su fotografía aparece aquí gracias nada de esto se ejecutó nada esta información yo la recibí justamente con esta referencia y la persona que me envió esta información a quien le quiero agradecer públicamente me dice te he escuchado un par de veces decir que Lenín Moreno recibió un plan maestro de electricidad y que si no y que no lo ejecutó y que si no le gustaba debía actualizar y sacar el suyo en realidad la situación es peor porque Lenín Moreno si aprobó su plan maestro de electricidad dos mil dieciocho dos mil veintisiete el plan maestro de electricidad de Lenín Moreno decía que entre dos mil dieciocho y dos mil veintitrés debía invertirse entre cuatro mil trescientos y seis mil trescientos millones de dólares solo en generación y otros cuatro mil millones en transmisión y distribución nada de eso se ejecutó es decir no es que no cumplieron las inversiones planificadas en el gobierno anterior o sea en el gobierno de Correa sino que el suyo propio pero para algunos fue el mejor presidente y el mejor gobierno ¿no? para algunos pero para que se den cuenta ¿ya? aquí hay una evidencia de que no fue el mejor gobierno como citan algunos y Guillermo Lazo tampoco ejecutó ese plan maestro de electrificación ahora el presidente lo aprobó hace poco más de un mes su plan maestro de electrificación dos mil veinticuatro dos mil treinta y dos que estima inversiones por diecisiete mil millones de dólares pero ya partimos con un rezago de más de siete mil millones de dólares se dan ustedes cuenta de lo que pasa en este país y de esto hay que hablar y para esto sirve el periodismo para hacer periodismo crítico y hacer crítica periodística sobre este tipo de omisiones que a uno no le hace opositor al gobierno de turno y ahí uno encuentra evidencias de la indolencia por cuestiones políticas mientras algunos se solazan diciendo que el de Moreno fue el mejor gobierno porque impidió que Ecuador se convierta en Venezuela yo no sé cómo se atreven a decir eso aquí no hay luz aquí nos están matando aquí ni siquiera hay plata para pagar a las dilizadoras aquí tenemos mil enfermos renales que se han muerto eso vamos a hablar mañana mil enfermos renales pero el gobierno de Moreno hizo la tarea como hizo la tarea es el mejor gobierno para que vean que no hizo la tarea hizo la tarea que le convenía a algunos sectores pero hizo la tarea y aquí está un ejemplo de que no hizo la tarea ya así de simple de esto habrá que seguir hablando porque como digo hay un montón de temas para hablar pero no nos vamos a distraer de seguir comentando los temas vinculados a la crisis eléctrica primera plana todas las noticias todas las voces no nos vamos a ver no nos vamos a ver no nos vamos a ver